Así es, son 14 días los que faltan para que se lleven a cabo las elecciones generales. Y usted recuerde también que en TN Todo Noticias estaremos desde muy temprano llevándole la información desde distintos puntos de nuestro país. Así que lo invitamos a que esté pendiente. Y hablando también acerca de este proceso y esa cuenta regresiva, también hay distintas organizaciones sociales que se preparan. Y hoy hay una feria electoral donde están dando a conocer pues información relacionada con el proceso. Esto es en la Zona 1 y es Yasmín Ávila que nos tiene información al respecto. Así que buenos días, Yasmín. Adelante. Gracias, Andy. Muy buenos días. Y efectivamente, como tú lo decías, ya quedan muy pocos días. Estamos en la cuenta regresiva para esta fiesta cívica, las elecciones generales. Pues ya muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también los partidos políticos están preparándose para esto. Pero esta feria electoral precisamente es en relación a esto, a que la gente, a la población esté informada, a que cada una de las personas conozca las propuestas, cuáles son sus planes de trabajo, que cada representante de las diferentes organizaciones políticas tienen para esta contienda electoral. Recordemos, son 20 binomios los que están en este momento en esta contienda electoral. Y la población tiene que estar informada, tiene que conocer cuáles son estas propuestas para poder tomar una mejor decisión, como toda la población quienes elegirán las próximas autoridades del país. Y para eso hay que saber exactamente qué es lo que proponen, qué es lo que está más adecuado a nuestros intereses. Y eso es precisamente lo que realizan estas organizaciones, brindar la información de qué son las propuestas que tienen. Están también identificando si la población realmente conoce a cada uno de los candidatos e identifica qué partido representa. Varias actividades se están realizando y precisamente todas las actividades que se están realizando es con el objetivo de informar, para que la población conozca a esta organización política, a cada uno de los partidos. También hay representación de los partidos políticos, son 15 los que están representados en esta feria electoral, para que también la población pase a cada uno de los que están solicitando la información que ellos necesiten, preguntando por cualquier duda que ellos tengan, y ellos pues con la voluntad de informar. Recordemos que ya son 14 días los que faltan para emitir el voto, nada más que estar informados. Ya hay una plataforma con bastante información, no solo para conocer los planes de trabajo de las organizaciones políticas, sino también para estar preparados y conocer los centros de votación. Recordemos que ya el Tribunal Supremo Electoral ha lanzado tres plataformas para dar a conocer esta información. Si usted aún no conoce su centro de votación, tiene ciertas dudas, recordemos que hay algunas variaciones durante este proceso. Pues hay varias formas de hacerlo y una de ellas es también ingresando a esta página del Tribunal Supremo Electoral en dondevotos.gc.org.gc. También hay una aplicación disponible para dispositivos Android con el mismo nombre, en donde votan. Y esto para poder saber en cuál centro de votación, qué mesa, qué libro, cuál es donde usted le toca llegar, para que puedan ejercer su voto. Nada mejor que estar bien informados para este 16 de junio, por un voto consciente, un voto informado. Y el llamado es precisamente esto, que la población se acerque a las urnas y sepa que cada una... Gracias, Yasmin, por toda esta información que nos has trasladado. Esto es lo que está pasando entonces en el Centro Histórico con esta Feria Electoral. Le agradecemos también por la comunicación a Yasmin Ávila, quien está en la cobertura de este evento. Ya sabe, si usted tiene dudas, hay muchas formas en las cuales puede solventarlas. Puede ir incluso a esta Feria Electoral para conocer más acerca de las propuestas, informarse muchísimo para poder emitir un voto inteligente. Faltan 14 días, 14 días que tiene usted para poder informarse de este proceso electoral. Así que lo invitamos para que lo haga.